Por más que intentes huir y cuando hables de mí, diga que todo acabó Jamás me echarás de ti, aunque te duela reconocerlo Por más que quieras callar, no podrás evitar que tu corazón Hablé por ti y me tendrás allí, donde estés y con quien estés Donde estés, entre lágrimas y risas, por olvidar me tendrás prisa y no podrás Con quien estés, aunque le demuestres lo contrario y le ames a diario Me recordarás donde estés Si alguien te pregunta por el pasado, negarás que tú me has dado algo de ti Con quien estés Si nos vemos algún día, evitarás la mirada mía y buscarás la de él Jamás me cansaré, pensando en ti, esperando oír estas palabras Amor mío, he decidido volver Amor mío, he decidido volver Amor mío, no podrás Amor mío, no podrás Amor mío, no podrás Amor mío, serás y con quien estés Amor mío, si alguien te pregunta por el pasado, negarás que tú me has dado algo de ti Con quien estés, si nos vemos algún día Evitarás la mirada mía y buscarás la de él ¿Dónde estás, entre lágrimas y risas? Gracias Gracias